Este sábado, Alevrijes de Oaxaca enfrentará la tercera jornada de la Liga de Ascenso Bancómer MX en contra de los Toros del Celaya. El partido se realizará en el Estadio Tecnológico a las 19 horas. Alevrijes intentará sumar su tercera victoria de forma consecutiva, pues hasta el momento suma 6 puntos y recibirá al Celaya, que tiene hasta el momento 3 puntos con una victoria y una derrota. Se espera que la afición oaxaqueña responda y llene el estadio, ya que no habrá transmisión televisiva por problemas ajenas al club. Juan Manuel Cavallo podría haber minutos en el partido, pues ya estuvo en la banca en el partido anterior, pero ya podrá entrar desde el banquillo para mostrar su talento futbolístico. Los hombres a seguir por parte de los Toros son Alfredo El Chango Moreno, Jonathan Lacerda, César Villaluz, John Javier Restrepo y Ángel Reina. Por parte de Oaxaca brincará Lucero Álvarez en la puerta, Diego Menji y Javier Lezma en la defensa, en el medio campo Diego el arquitecto Martínez y los delanteros Óscar Fernández y Diego Calderón. Para MDM Deportes, Jair Toledón. Jair Toledón.